Cantamos a Cristo Jesús en esta noche Oh Juan Dulce es fiar en Cristo Y entregar y sentir Busca su voz Es liberar tu promesa Y en el sur se nacer le creer Jesucristo, Jesucristo Y en el corazón de tu corazón Y a tu amor probaste en ti Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso salón cultivador Se une cantando conmigo Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en ti Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador En los momentos más difíciles Es difícil confiar en ti Si es difícil Pero debemos de confiar en todo tiempo Que de nuestra ayuda Nuestra roca firme Siempre se irá Confiar en Cristo Y cumpliré su vida Y cumpliré su vida Eso dígalo con todo su corazón No dudando de su corazón No dudando de su calabro Que es la buena y la verdad Que es la buena y la verdad Lo planta conmigo Y a tu amor probaste en mí Solo en ti un día yo quiero Mi precioso salvador la última vez Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en mí Solo en ti un día yo quiero Mi precioso salvador Música 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 Música